para escorpio escorpio tiene que haber un cambio en el dinero en el trabajo en el proceso en el que empieces a encontrar cosas mira tienes la carta del cambio quizás esta carta habla justamente justamente la retribución del universo es como decir ahora voy a empezar a trabajar más voy a buscar trabajo oportunidades llega una noticia te cuento que hay una noticia para ti en el trabajo si es positiva pero también te dice que el dinero tienes que cuidarlo un poquito más porque van a empezar a venir los gastos pero si hay cambios que los cambios sean afortunados claro que si son buenos tienes un contacto el día lunes que obviamente te libera de un peso una responsabilidad profesional pero en el amor sale la postergación que posterga escorpio está dejando para después algo que quizás pensabas hacer hoy el tiempo se va a pasar pero lo más importante es que en vez de postergar empieces a encontrar soluciones empieces a ver las cosas de otra manera si vas a encontrar salidas si vas a encontrar soluciones pero mucho cuidado en el amor porque ya te estás sintiendo algo aburrido y aburrida no es lo que esperabas no es lo que querías así que hay que transformar tu día el día jueves era justamente para que hagas esos cambios que se tienen que dar rápidamente